Música No voy a otro rey, que es que nada Música 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 Oye Está pero vergón Música 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 ¿Cuánto le harán de billeta a todo esto? El hombre tiene una ventaja, que tiene su propio mercado ¿El? ¿Don Luis? No, aparte no se complique Ah, sin nada, ¿por dónde andamos? Uf, de tierras, papá Está chulada, que bonito Sí, bonito, mira a ver Pero son las jales, por playones, por carreras Son malas, ¿cómo le hagas? La diligencia, ¿qué hace alguien ahí, por aquí? Sí, no, sí, no Ponga se siente, como que estoy haciendo algo ahí, compa Le voy a tomar una foto pero ¿No? No, pues... Ponete algo ahí para que miren que no andas con las manos en la bolsa, ¿no? Yo tengo que arrancándose, ¿no? Aquí tengo trabajando esta gente, digo usted, ¿no? Seque, compa, pegue el saludo por acá. ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero saltar los malmuentes, vos!